Amigos de Referee, aquí estamos, estamos llegando al estadio, Referee, 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 Referee ¿Cómo están amigos de Referee? Muchos saludos, abrazos, estamos llegando a Shorolandia Me gusta a la Clark Kent Más o menos ¿No? Muy bien, Rose ¿Tú a quién le vas, a Batman o a Superman? Yo le voy, pero por mucho, pero por mucho No vayas a salir con una payasada A Batman Claro, por supuesto, Superman es un tetazo Y después a la Mole ¿No? Y después a la Mole Y después Hulk Y a Spider-Man también Ah, ese es un poquito más abajo Superman es un tetazo Eh, es mejor, Batman, porque aparte es de la oscuridad, Rose, y que de la noche Anda Yo le voy, yo le voy a las, por favor, a las Sholo Girls ¿Dónde están las Sholo Girls? Ahí están en frente Ay, vamos a ver a las Sholo Girls Están muy lejos, están muy lejos, están muy lejos ¿Están muy lejos? ¿Sí? Bueno, aquí vamos entrando, sí, a la perrera más grande del mundo Acabamos de pasar por el Canódromo Y nos espera un Toluca Contra el Sholaje Los dejamos un ratito Nos vemos, amigos de Referee Hasta muy pronto